Nos vamos hasta el puerto de Ferroel para conocer el tráfico de mercancías depositado en esta jornada. Gracias por ver el video. Y del tiempo nos informa Meteo Galicia. El viernes se retirará el anticiclón para dejar paso la borrasca que se va acercando desde las Azores. Con esta situación los cielos estarán más cubiertos en la zona oeste. Las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso entre moderado y notable, mientras que las máximas quedarán sin cambios significativos. Los vientos sobrarán fuertes de componente sur. Cielos cubiertos con algunas precipitaciones durante el día, más probables durante la tarde en Ferrol. Temperaturas mínimas en moderado ascenso y máximas sin cambios significativos. El viento sobrará moderado del sur durante el día. En titulares recordamos algunas de las noticias más destacadas del día. El gobierno de Rivadela somete mañana a votación los presupuestos del 2013. El alcalde defiende el documento que baja en dos millones de euros con respecto al 2012. Incorpora partidas para el proyecto de abrir Ferrol al mar y también para el saneamiento en el rural. Ferrol será la sede del Congreso Europeo de Turismo Industrial en el 2014. La candidatura fue presentada hoy en Oporto por el presidente de la Diputación, Diego Calvo. El Consejo en Arón espera una propuesta concreta de la comisión de seguimiento del proyecto de comarcalizar el parque de bomberos. De no ser así, José Manuel Blanco asegura que contratará al personal para un servicio de emergencias. Nosotros nos vamos ya, pero Fernando Rodríguez está preparado en otro de los platos de televisión de Ferrol para hablar hoy en televisión de Ferrol, en debate en televisión de Ferrol, acerca de la conveniencia o no de mantener las diputaciones en estos tiempos de crisis y seguramente que de otros temas de actualidad política en nuestra comarca. Nosotros regresamos mañana a las 9. Buenas noches. Gracias por ver el video.